Soy Andréu Climentz, CEO de Corify Care. Hoy, en el segundo evento Alumni, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de conocer a un montón de gente que desde el principio ha podido crear sus empresas y la verdad es que para los que llevamos, todavía estamos en las primeras fases iniciales, es un logro poder estar en esta red. Tener esa experiencia, tener tantísima gente que ha podido construir empresas grandes, a veces con más dificultades, a veces con menos y aprender de ellas es fundamental para nosotros. Al final, esta red y lo que ella implica es poder estar en contacto con personas a las que puedes llamar, puedes consultar cuando tienes dudas y eso hace que todo el ecosistema del emprendimiento la verdad es que sea mucho más enriquecedor para nosotros desde hace dos años cuando ganamos el premio, la verdad es que nos cambió, nos ha hecho crecer como compañía, nos está ayudando a escalar y es un logro poder llegar a esto. De forma que, al final, cuando piensas en la red Alumni, lo que piensas es en capacidad, en conocimiento, en gente que te pueda ayudar a que tú crezcas y a que tu compañía también crezca.